¡Suscríbete al canal! Estamos un poco perdidos, aunque he mirado una guía para no perderme tanto Aunque ya casi no me acuerdo Una puerta por aquí ¡Oh, qué raro! No hay un monstruo ahí delante ¿Algo le pasa al juego? ¿No me están saliendo bichos? Vale No, para atrás, atrás ¿Vale? Por aquí Ah, ya decía yo Bueno Me encanta la cámara rápida Aquí Siempre me meto... ¡Uy! Ahí se me ha bugueado un poco A ver Vale, ya está Por abajo Vamos a mirar Por abajo Otros cofres Diez guiles ¿Qué cojones diez guiles en un cofre? A la otra puerta Hasta que preventivo Adiós ¡Ay! No pasa nada Una vara No pasa nada Esto es bueno en rápido ¡Que la estoy liando! Se me mueve solo Bueno, solo no Me mueve sin querer Solo no se me va a mover Uy, la hidra dorada Bueno No pasa nada Porque Ahí Es que estoy controlando Otro rato de la vida Porque No sé cuánto me debe de quitar La lava Así que vamos a curar un poco Vale Cuando corro Se me mueve para Otro lado Vale Aquí hay un montón de caminos Pero nos interesan solo dos Que son este de aquí Es que se me mueve Cuando corro Vale ¿Qué bichos hay aquí? Ogros Nada Bueno, vamos a comprobar la vida Vale, bien Vale, estamos bien Emboscada Bueno Estas son palabras mayores, eh No Que la lío Cura Al mago El mago Que le meta No tengo hielo más más Pensaba que sí Pues yo era más Ah Joder Tan bestia que parecía Y eso era el primer ataque Creo que estoy a un nivel bastante alto Para el que tendría que estar Y por eso me está resultando más fácil Coraza dorada Supongo que Que es igual que esta Pero mejor La más evasión Y solo la podrá llevar este Pues vale Ah Se muera Y vamos a Bajar por aquí Que es donde creo que ya se encuentra Sí Vamos a curarnos Vamos a curarnos Vamos a curarnos bien Y le voy a Dar Unos éthers A la Ya me quedan pocos, eh Bueno, pocos 25 Así estará bien Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Así que sois los que han vencido al demonio de la tierra Y despertado a Marilita de su letargo Marilita Cuatro brazos Que es un macho El poder de la llama ardiente me pertenece Acá que se enfrente a mierderá en el fuego eterno Bueno, vaya flipada Bueno Tremendo bicho, pues Vamos a seguir la misma estrategia que estábamos haciendo Con todos Visibilidad Temple Aquí Vale Ahí, evasión pa' tope Vale Atacamos Atacamos Voy a tirar también a Coraza Otro temple Al guerrero Madre mía Vaya pepinarro que me ha metido a Al mago negro Meteré un cura más más Y este, pues Ahora Tenemos un prisa Ahí, ahí Eso le duele ya Catorce hits No Y fallo Cagada Cago en la leche Bueno, bueno Vamos a intentar resucitarlo Vamos a intentar resucitarlo Hola, se me ha pasado el efecto de... ¿Por qué lo ha quitado tan poco? Perdón No Eres Continuando El efecto de Ojo Se pierda Debe Tener Solo Hasta Se Hacero Y Se Hace En Ex Una otra poción. Vale. Bien. Bueno pues ha muerto. Tremenda hostia, que me ha metido. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.